Si bien sabías que te quería, que con un beso correspondías Dime cuál fue tu intención, de sembrar una ilusión Cuando decías que te marchabas, era porque seguro te esperaba No tuviste compasión, me pisaste el corazón Nunca entendí tu indecisión, porque siempre fui tu segunda opción Y si me contestabas cada noche fría, solo eras con días En busca de consuelo, porque siempre fui tu vela encendida Y cuando te veía para amanecer, no solo irás, escondirás Porque tu corazón le pertenece a alguien Y nunca serás mío Quizás fue que entregué la muerte, quizás fue culpa de mi mala suerte Solo dabas la mitad, era un juego y nada más Nunca entendí tu indecisión, porque siempre fui tu segunda opción Y si me contestabas cada noche fría, solo eras con días En busca de consuelo, porque siempre fui tu vela encendida Y cuando te veía para amanecer, no solo irás, escondirás Porque tu corazón le pertenece a alguien Y nunca serás mío Y nunca serás mío Y nunca serás mío Y nunca serás mío Y nunca serás mío